NUMAR PRESENTA Recetas para los más chicos Gracias Fri, hoy vamos a poner a volar nuestra imaginación y vamos a utilizar en la cocina diversas frutas para elaborar un lindísimo pavo real como este para esta receta vamos a necesitar una pera, moras cantidad necesaria uvas rojas, uvas verdes también unos deliciosos blueberries o arándanos azules chispas de chocolate y fresas y crema batida tomamos una pera y vamos a cortarlo a la mitad y lo vamos a colocar en un plato cuadrado o en un plato grande luego de esto vamos a formar tres hileras de uvas verdes ahora vamos a hacer una hilera de uvas rojas alrededor de las verdes vamos ahora a decorar el plumaje de este pavo real y vamos a colocar pequeños blueberries o arándanos azules entre las hileras de uvas que acabamos de hacer colocamos los pedacitos de fresa haciendo vibrar más de color este lindísimo pavo real y vamos a colocarle unos ojos al pavo real entonces tenemos unas chispitas de chocolate que nos van a servir para simular los ojos pero a este pavo real le falta un piquito entonces hacemos una incisión en la pera y vamos a cortar un trocito de zanahoria para que nos quede un pico bien bonito vamos a tomar la crema batida y vamos a alargar unas grandes patas y vamos a ponerle unos piecitos de zanahoria que lindo es compartir con tus hijos en la cocina y sabes cuál es la mejor dieta jugar con ellos así que sigue poniendo en práctica todas estas deliciosas recetas y nos vemos muy pronto recetas para los más chicos fue presentado gracias a numar el sabor de vivir